Concejal de Arauca del Partido Centro Democrático radicó proyecto de la prohibición de la compra de asbesto cemento en Arauca, busca que los concejales apoyen esta iniciativa. El concejal de Arauca del Centro Democrático, Felipe Palencia, radicó un proyecto para prohibir la compra de asbesto cemento por parte de las entidades municipales. Ahora espera el apoyo de los demás concejales. Este concejal el día de ayer ha radicado ante la Corporación del Municipio de Arauca, ante este Consejo Municipal, un proyecto de acuerdo que busca acabar con la producción y que se prohíba el uso del asbesto dentro de la contratación de las obras públicas del municipio de Arauca. Este es un aporte que le hacemos al medio ambiente, a la vida de los araucanos, porque la OMS ha dicho que más de 318 mil personas mueren anualmente por esta problemática del asbesto, produciendo cáncer de pulmón y demás enfermedades que deriven de este producto. Es indispensable que en este municipio de Arauca se hagan aportes necesarios para salvaguardar la vida y la honra de todos los araucanos. Según el concejal de Arauca, Felipe Palencia, los araucanos lo eligieron para realizar gestiones y también acciones jurídicas. Esto es lo que nosotros vinimos a hacer a esta corporación, a radicar proyectos, a hacer gestiones, a hacer acciones jurídicas que van en pro en beneficio de todos los araucanos. Y me siento orgulloso que para este año arrancamos con pie firme y con mano firme y corazón grande por los araucanos, porque seguimos trabajando, seguimos haciendo las cosas bien. Es por ello que le hago la invitación especial a todo el municipio de Arauca a que hagamos este tipo de acciones. Este no será nuestro primer acuerdo que radiquemos este año. Vienen muchísimos más y lo vamos a hacer con dignidad para todos los araucanos. El líder político manifestó que el proyecto está enfocado tanto jurídicamente y también dar la posible solución a la administración municipal. Esto está enfocado en sus consideraciones, en su problemática jurídica, en la solución que se le va a brindar al municipio de Arauca para que no se lleve más a cabo en la contratación de las obras por parte del municipio de Arauca. Esto es un proceso que apenas se va a empezar. No podemos agarrar y destruir todo lo que ya se haya hecho en el sentido de que el municipio no tiene la capacidad económica para hacerlo. Pero sí podemos empezar a dar nuestro grano de arena desde ya para que este producto no sea utilizado más en la contratación del municipio de Arauca. También dio a conocer qué enfermedades puede producir el asbestocemento en el ser humano. Sí, claro. Esto produce, por ejemplo, la asbestosis, el cáncer de pulmón, el mesotolioma maligno. Puede ser reemplazado por otros productos que no deriven este tipo de problemáticas para la salud de los araucanos. Ahora, falta esperar si los demás concejales de Arauca apoyan la iniciativa del concejal del Partido Centro Democrático.